La evaluación que nos hacemos es que nosotros somos los únicos responsables de estos resultados, asumimos toda la responsabilidad, somos nacional, no tenemos excusa y lo único que queda es poder darles un título a la hinchada. Así es lo que pienso yo y así es lo que piensa todo el grupo. A nosotros nos dan todas las herramientas para poder salir a buscar los partidos. Lo vuelvo a repetir, nosotros somos los responsables, creo que es un proceso nuevo que está empezando, pero esto es nacional y acá hay que ganar cada ocho días o cada tres días, entonces no hay excusa para nada. Pregunta Haider Escobar de Minuto 30. Gracias David, buenos días para los colegas y por supuesto para Sebastián. Sebastián, Sebastián se ha hablado mucho de las declaraciones de Jefferson Duque, quizás se le ha dado más importancia de lo que merece, pero sin duda es un tema noticioso. ¿Cómo tomó en realidad el grupo esas declaraciones? ¿Cómo cayó entre ustedes los demás compañeros? Hola Haider, creo que esto nos sirve para tocarnos, para darnos de cuenta de que estamos en la mejor institución del país y esto también hay que demostrarlo en la cancha, esto solo se demuestra con los resultados. Entonces creo que sirvió mucho y esperamos levantar cabeza y poder empezar a ganar, que es lo que todos queremos. Me veo en las dos posiciones que dijiste, las dos primeras, tanto volante primera línea como volante interior, me veo en estas dos posiciones. Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol de Keo Borrade. Gracias David, muy buenos días para vos, para todos los presentes y el saludo muy especial para Sebastián Gómez. Qué pena acabé de ingresar, no sé si de pronto ya hicieron la pregunta, pero quería hacerle la cuestión por este partido de mañana contra Pereira. Se repite un equipo que es muy físico, muy al choque. Han aprendido la lección de pronto con estos partidos porque son similares a lo que propone un Equidad, un Tolima. La lección está aprendida, ¿qué se puede esperar para este partido de mañana, Sebastián? Buen día y muchas gracias. Hola, buenos días. Para este partido estamos de locales, nosotros de locales siempre tenemos que ganar, siempre no hay excusa. Viene un Pereira que quiere venir a proponerle a Nacional y hacer un juego también muy físico, pero nosotros estamos preparados y tenemos toda la capacidad para sacar esto adelante. Inclusive también vienen, son tres partidos de seguido en una semana donde hay que hacer nueve de nueve y eso es en lo que estamos mentalizados. Pregunta John Hill de Deportes G5 de Colmundo Radio. Hola, buenos días para todos, Sebastián. La pregunta consiste en qué tipo de retroalimentación hacen ustedes después de los trabajos, sea partido o práctica. Muchísimas gracias. Bueno, cada uno como jugador, como profesional hace su autoevaluación. En el grupo también lo hemos manifestado con el profe, como lo he manifestado antes. Nosotros, al ser nacional, uno de los mejores equipos del país para mí, tenemos que ganar donde sea y a la hora que sea. Sí, nosotros tenemos todos los recursos, tenemos todos los recursos y también tenemos todas las capacidades para poder resolver cualquier tipo de partido. Somos jugadores profesionales y, como te digo, tenemos toda la capacidad. Tenemos que ponerlo en pro del equipo y demostrarlo en el terreno de juego. Pregunta Jamie Sierra del diario AS. Sebastián, buenos días, buenos días a mis colegas. Preguntarle dos cosas. Primero, hace un año, recuerdo que en una de las declaraciones que dio usted, hablaba de que le apuntaba a ser un volante de ida y vuelta, de un todocampista. Entonces, que estaba trabajando muy fuerte en eso. ¿En qué quedó ese proyecto? Sabemos el año tan complicado que vivieron, desde lo deportivo, el tema de la pandemia, todo se aplazó, todo se alteró. En ese sentido, ¿cómo va su crecimiento? ¿Qué quiere hacer? ¿Y se siente motivado en este proyecto? Porque lo veo, no sé, por llamarlo de alguna manera, como bajito de nota, contestando corto. Entonces, no sé, ¿cómo está ese tema anímico? Empezar ese proyecto con el profe Guimarães. ¿Cómo está en ese sentido, en crecer, en ser importante en el equipo, en volver a figurar de la forma en que lo hizo en un momento con Autori, por ejemplo? Gracias, Sebastián. Sí, claro, a ver. Todos tenemos momentos, no solo nosotros como jugadores, sino en la vida de buenos, no tan buenos, de los no tan buenos hay que aprender. Es un proceso nuevo que está empezando. Lo de las declaraciones no es porque estén bajito o como vos lo decís. Antes, por el contrario, con mucha ilusión, con muchas ganas de sacar esto adelante y de saber que somos nosotros los únicos que podemos revertir toda esta situación. Y el otro tema, el tema de ser un volante más completo, un todocampista, ir y vuelta, eso que usted quería tanto. No, no escucho, no escucho. Bueno, está hablando, pero no escucho. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le recordaba, Sebastián, el tema de ser un volante más completo y de vuelta un todocampista? Que usted hablaba hace un año, ¿qué a eso le ha apuntado? Sí, 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 ok. En eso estamos trabajando, preparándonos de la mejor manera y, como te digo, no hay excusa. Hay que demostrarlo. Ahí es que demostrarlo. Última pregunta de Johnny Gutiérrez de Antenados. Gracias, David. Sebastián, el hincha, el hincha, con este nuevo proceso, pues, ha iniciado un espectante y quiere ver una idea distinta con el profesor Quimaraes, pero lamentablemente los tres partidos, aún con el triunfo frente a Santa Fe, no ha sido lo que el hincha quiere. Dentro de su concepto, ¿qué creen que le está faltando a este atlético nacional, hablando de la parte futbolística, para llegar a llenar esa retina del hincha, Sebastián? Como lo he dicho y lo he manifestado, estamos empezando un nuevo proceso con el profe. Sí, él nos da todas las herramientas. Nosotros tenemos toda la capacidad para hacerlo. Falta, es como te digo, y lo voy a reiterar muchas veces, es demostrarlo. Ya no es de hablar acá, sino de demostrarles con resultados y esperemos poder revertir esta situación y poder empezar a mostrar lo que cada uno tiene y de lo que el equipo es capaz. Gracias.